Y está todo preparado hasta el cielo, brillante ha decidido acompañarnos en este Ramón Sánchez Pizjuán. Mario Alberto Kempes, goleador del Mundial del 78, Fernando Palomo, placer darles la bienvenida. Creo que tendremos un partido de verdad de esos buenos, de esos como para grabar en VHS. Sevilla estará enfrentando al Inter de Milán. La verdad que tenemos un partido muy interesante por delante, dos equipos que se la juegan todo a 90 minutos. La tensión es máxima en el estadio. Este es el equipo con el que hoy salta al campo el Sevilla. Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento, un modelo que inicialmente se para, como lo vemos en pantalla, con mucha capacidad de jugar por afuera. Es una formación muy preparada para generar desgaste, en el contrario, robar la pelota rápido, ¿no? Cuidado, Fernando, que saben presionar, no lo vamos a negar, pero se van a despidiar en defensa y eso les puede traer problemas. Cuán justo se puede hacer con el Sevilla en el análisis cuando compite con equipos que tienen tanto presupuesto y siempre está por ahí metido. Lo que pasa es que es un equipo que sabe comprar y sabe mejor vender. No es un equipo que se entusiasma y ni quiere competir con los mejores nombres. Ellos quieren competir con buenos jugadores. Para dar inicio al partido el Inter va a mover el balón, nos ponemos las pilas. ¡Qué bien se demarca! ¡No era el último hombre seguro que va para Roja! ¡No! Después de esa, no le quedaba otra que sacarle la rata, ¿no? No le quedaba otra opción con él. ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Tangui Nianzu! ¡Recibe Nianzu! ¡La tiene el huevo, Cuña! ¡Se ilusiona con esta posibilidad! ¡En el City! ¡Y está! ¿Quién te lo iba a decir? ¡Con Dios en la cancha consigue el empate! Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto, ¿verdad? Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada, pero por la jugada tenía que terminar el gol. Y la pizarra por ahora 1-1. Increíble cómo resiste el rival. Sara Nohulu. Gran manera de interceptarla. Ojo, que llevamos peligro. El Papu Rakitic Acuña Se pasó de Roscareza Me parece le saca tarjeta Esta tarjeta María ya lo deja condicionado De acá hasta el final del partido Tendrá que tener mucho cuidado Ahí tienen una buena oportunidad de contra Lautaro Martínez Lukaku Relampagueante actuación del arquero La verdad que la reacción de este arquero Ha sido fenomenal Juegan en corto Horrible El córner terminó en el rival En posición adelantada Iván Rakitic Rakitic Mágico Rakitic con el balón Rakitic La tiene el huevo La tiene el huevo Acuña Iván Rakitic Oliver Torres Está transitando el perímetro del área Buscando un espacio ¿Qué es falta? Es clarísimo Pero hay que amonestar Ahí está Otra amarilla más Y este partido se le terminó Yo no sé si qué le pasó por la cabeza No sabía que ella tenía tarjeta amarilla Se la jugó Perdió Le sacaron la otra tarjeta No despeja bien la pelota Sigue ahí Bien ahí para cortar Acanzalo no club Hay peligro en el pase Tenía la ocasión grande Para hacer algo interesante Termina el saque de Arco Marcos Acuña El Papu Oliver Torres Sin desesperarse Tratando de romper el empate Con esto se adelantan Gol ¡Así que clavan de clavar! Y al final se dio Muy bueno el trabajo en conjunto Y el gol prácticamente Abajo de la... Así están las cosas Señoras y señores Dos a uno Lukaku Lukaku Entusiasmadísimo Da el arco rival Y hasta ahí llegó esta jugada Pégale Maestro Pégale Maestro Pégale Una tapada de ovación Para este artillerio Gonzalo Montiel Tanqui Nianzu Marcos Acuña Avanza Acuña Se está metiendo En zona de ataque Esa pelota es de Acuña Pegó en el travesán Y se fue Intercepta bien Y consiguen el balón Fácilmente se limpia Del contrario Salaroglu Está cayendo el Inter Por uno Y tiene este córner Va la pelota Desde el córner A la olla Ha rechazado bien Ese córner Se les acaba De escapar Una posibilidad Sankedierko Lo están presionando Cerca del área Lukaku Suben una nueva Atrapada más En las estadísticas Saque el córner Ahí nomás ¡Ve el centro! Pero el arquero Logra neutralizar Todo esto En el Ciri Gonzalo Montiel Muy inteligente Cambio de frente Ha conseguido El Inter Yusofen de Ciri Rápido a modificar La idea Presionar para recuperar El cartelito Que nos dice Que le suman Dos minutos El partido Mira como lo dejó parado Va buscando el empate ¡Qué manera De sacarle la pelota! Acuña La primera De dos partes Llega a su fin Con el silbato Después de una La primera parte En la que le salieron Bien las cuentas Al Sevilla Comienza Y el complemento Con una ventaja mínima Atento Que después de tanto Toque en Sevilla Levantará la mirada Y le pegará el arco Enorme La tajada La pelota Se va lejos Bastoni Lautaro Martínez Hay chance posible Acá Nicoló Varela Otra vez jugando Con ella Lukaku Insiste Insiste Va a llegar Y ahora Lo que se viene Es un saque De arco Necesita compañía Lo presionan Acuña Entra bien Y se escapa La pelota Lo saque de manos Papo Gómez Logra frenar El ataque Se acaba De armar La escapada Contra el arco Rival Se viene la pelota Desde el costado Para el Inter Centro a Lukaku Ahí va Varela La bolsa El primer poste Pero el arquero Supo anticipar Bien Acuña Acuña Filtró la buena pelota Hay calidad De mágico Detrás de ese pase Que bien Le pegó Marita Si esa pelota Hubiese entrado La volea Hubiera sido Espectacular Oliver Torres Han plantado Rótulos En el terreno De juego Todos los jugadores A ver Aquí Ataquen Vengan Vengan Domina Acuña Ojito Es una Rambucha Esta vez No pasa nada Le sale Un contragolpe Balón que se escapa Será saque de banda Para el Inter Lukaku Otra vez jugando Con ella Lukaku Xanonoglu Entró decidido Y recuperó Jussef Enes Atento Que después De tanto Toque En Sevilla Levantará La mirada Y le pegará El arco Este son Entrada Salvadora Cambios Cambios En el Sevilla Pelota Que malaria Con ganas Mira donde viene Recuperó La pelota Cabezazo Flojo Y una Atajada Fácil Marcos Acuña Esto termina En gol Como hizo Nana Para tapar eso Ya entramos En el último Cuarto de hora De partido Y ahora Se van a lanzar Desenfrenados El ataque En la contra Rakitic Avanza Acuña Marcos Acuña Con el partido A su favor Este equipo Mueve el balón A placer Joan Es una 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 Y por ahora El marcador 3 a 1 En 10 minutos Se termina todo Salan Salanoglu Salanoglu Muy buena defensa Le sacó El balón Y de cuenta Se dio Se viene Y le pegó Pegó en el travesaño Se viene Y le pega Se pone por delante De la pelota Y está todo preparado Para que se realice El cambio Con el 19 Acuña Entra en la cancha Con el 3 Alex Deñez Tsunami de oportunidades En el área Mixtarian Hakan Salanoglu Llegan a sacarle La pelota Pero sigue perdida No sé Qué quiso hacer El jugador En Sevilla Pero termina Cometiendo la falta Se ha decidido Nomás por la advertencia Verbal La referí Atentos todos Que entran Jugadores de refresco Por el inter Salen de la cancha Con el 90 Jugaku Le sustituirá Con el 9 Gekko Acá puede venir Un contragolpe Gente en el fútbol Hay que defender También Si no bajan Van a fusilar Al arquero Acá nomás Ahí recuperan La pelota En su área Gekko Varela Toma la pelota Se van a jugar Dos minutos Tomás en el partido Iván Rakitic Ahí le llega El apoyo Y ahí está El Sevilla Se queda Con el triunfo Bueno Ahora sí Que es la fiesta Marcan el gol Que le da La tranquilidad ¿Por qué? Porque llevan Dos tantos Por encima El contrario Se puede tener Un mejor partido De fútbol Que el que ha dejado Este chico hoy Es impresionante Lo que ha jugado De las figuras Del campo Y lo bien Que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó Los goles Y los goles O Gracias por ver el video.